¡Hola gente! ¿Cómo les va? Espero que bien, les traigo un nuevo vídeo Llamado a restaurar la república, el primer deber de las y los ciudadanos mexicanos Es hoy denunciar y combatir por todos los medios el sórdido propósito de militarizar el país El presidente de la república en grave violación constitucional Pretende desaparecer la guardia nacional y entregar a las fuerzas armadas el control del aparato del estado Nuestros heroicos soldados y marinos no son corcholatas al servicio de caciques tropicales Sino el último reducto de la soberanía nacional y de las libertades públicas Rechacemos la provocación y la mentira Forjemos la unidad combatiente por la paz Ejerzamos el derecho sagrado de resistencia a la opresión Porfirio Muñoz Ledo ¡Gracias! 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 Logramos llegar a los 20 mil suscriptores no ha sido fácil ni rápido pero llegamos Así que festejemos juntos esta nueva etapa y a seguir creciendo ¡Gracias por el apoyo de todas y todos ustedes! Sin ustedes esto no sería posible Si tú todavía no te has suscrito te invito a hacerlo ya que es gratis Ya que compartas todos mis videos en tus redes sociales, familiares y laborales Te invito a que dejes tu like y veas los videos completos Y claro no olvides, no omitas los anuncios Gracias también por tus donativos 20 mil ungidos de buena información Ya saben, sin el sabor amargo de la noticia Cualquier ayuda es bien recibida En todos nuestros videos encuentras el corazoncito con el signo de pesos Supergracias, donde puedes donar desde 20, 50, 100 y hasta 500 pesos Además de los números de cuenta y clave interbancaria que están apareciendo en este momento Para depósitos desde Estados Unidos o de cualquier otro país Si quieres hacerlo en Oxxo, también aparece el número de tarjeta Los datos aparecen además en la cajita de la descripción en todos los videos Ayuda bastante a que veas el video completo También el que no omitas los anuncios son elementales para continuar con nuestro trabajo Compartir el video ayuda a tener más vistas Y dejar tu like posiciona nuestro canal No lo olvides Cacarocheto En los días recientes todos hemos visto horrorizados Como México se convierte poco a poco en un estado fallido Literal, arde México En algunos estados, en forma coordinada Incendiaron principalmente tiendas Oxxos Automóviles y camiones Hubo bloqueos de calles y de bulevares en Guanajuato, Jalisco, Ciudad Juárez Y más recientemente en Tijuana La Guardia Nacional en ninguno de los casos se apareció Por eso no salen las fotos Si eso les parece extraño El colmo fue en Irapuato, Guanajuato Quemaron un Oxxo justo frente a un cuartel militar La doceava región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional Incluso la cámara que graba este video Está instalada en un poste a un metro de su barda Pero como decía Jaime Maussan Y nadie hace nada También se ha incrementado la violencia en Quintana Roo Así que se activaron las alarmas del sospechosismo ¿Por qué hay quema de Oxxo solo en estados gobernados por la oposición? Porque aunque Tijuana tuvo incendios de autos y camiones No fue tan aparatoso como en los demás estados Que desafortunadamente ya cobró doce vidas Tan solo en Ciudad Juárez Inicialmente cuando le preguntan a Andrés Manuel Como siempre se hace que no sabe nada Eso lo informa más tarde La Fiscalía Se da el informe en general Pues no, no sabe Se hace que la Virgen le habla Voltea a ver quién lo saca del apuro Y no contesta nada Aunque él sabe perfectamente el desmadre que hubo Quema de vehículos Quema de Oxxo Un día después ya lo acompaña el Secretario de la Defensa Y ahora sí Cuando todos vimos el horror de los hechos Pérdidas de vidas Y que el gobierno de Estados Unidos Emitió alertas a sus ciudadanos Las renueva cada mes De que no visiten México por los actos de terrorismo Ahora sí ya no tuvo para dónde hacerse Sobre enfrentamientos Y un lamentable suceso En Ciudad Juárez Que perdió la vida 11 personas Y vamos a informar Es de que El subsecretario Mejía va a dar la información Que tenemos hasta ahora Lleva a hacerse pendejo media hora Que fue lo que causó este enfrentamiento entre grupos Y luego algo que no se había presentado Y ojalá no se repita Porque se agredió A la población Civil, inocente Como una especie de represalia No fue solo El enfrentamiento Entre dos grupos Sino llegó el momento En que empezaron a disparar A civiles A gente inocente Entonces esto es lo más lamentable De este asunto Y claro Mientras en la mañanera Solo haya preguntas a modo De los paleros De la 4T La mayoría de los que están ahí Nadie preguntó Por qué no apareció La Guardia Nacional O el Ejército Que en sus narices Disparan rifles de alto poder Queman comercios Y ni siquiera se asomaron Y ya activadas las alarmas Del sospechosismo Qué coincidencia Que suceda esto Cuando Andrés Manuel Presiona al Congreso Para que la Guardia Nacional Pase a ser parte del Ejército Y no como dice la Constitución Que está obligada A tener un mando civil Y ya de plano amagó Con hacerlo por las buenas O por decreto ¿Habrá salido la orden De estos actos de terrorismo De Palacio Nacional? Pregúntome yo Parece que no soy El único mal pensado Ricardo Alemán Y otros Pregúntome yo Sostienen Que todo lo armamos nosotros Nosotros lo armamos Para justificar La militarización del país O sea Voló pero Alto Que tiene información De Palacio ¿Por qué no pones El de Alemán? Última hora Me dice una fuente De Palacio Que el terrorismo Ah En Jalisco, Guanajuato Chihuahua y Baja California Fue ordenado Por López Obrador A sus aliados Del crimen organizado Yo di la instrucción Desde aquí La estrategia De incendiar Al país Justifica La militarización Decretada por ambos O sea Yo Eché a andar Todo esto Para justificar La militarización ¿Lo dudan? Este Esto si calienta ¿Cree que soy Calderón? ¡Guerra! Y dale con Calderón Pues ahora que lo menciona La mención Número 810 Aproximadamente Como dato Ahí les va Felipe Calderón Donó su pensión A los niños con cáncer Y creó el seguro popular Que benefició A millones de personas Que no cotizaban Ni en el seguro social Ni en el Issste En cambio Andrés Manuel Canceló Los apoyos A niños con cáncer Y eliminó El seguro popular Y al quitar La pensión A Felipe Calderón Afectó Para avaliar A sus acciones Que ayudan A los niños con cáncer Ahí se los dejo Nomás como dato Y ahora que él mismo Andrés Manuel Lo menciona ¿Cuándo nos hubiéramos Imaginado Que se haría realidad Esto que dejó Felipe Calderón Como duda En el aire Hace 10 años El reclutamiento Organizaciones criminales Organizaciones criminales Organizaciones criminales Que están reclutando Jóvenes como tú O como muchos otros Para las adicciones Para sus bandas criminales Para matar a otros jóvenes Y si tú O otros Pretenden Que el gobierno mexicano Mi gobierno Se quede cruzado De brazos Viendo cómo Atentan Contra los jóvenes De México Viendo cómo secuestran Viendo cómo extorsionan Están muy equivocados Gracias Estamos totalmente decididos Gracias No déjame explicarte Porque Es muy fácil En un país Y en un gobierno Como el mío Que ha respetado Como ningún otro La libertad de expresión Y que permite Que tú te pares Grites Vociferes O dialogues Yo prefiero Que dialoguemos Mi estimado Por supuesto Ha sido un gobierno Abierto totalmente Totalmente abierto De una vez Platicamos Mi estimado No necesitas gritar En mi gobierno Necesitas hablar Y yo lo único Que les pido Es que razonen Por lo menos Y pongan argumentos En lugar de gritos Es lo único Que pido A quienes me critican Y que dejen A un lado Los insultos Y además Vuelvo al tema No mi amigo No, no se trata De una violencia Que haya generado Mi gobierno Se trata De una violencia De bandas criminales Que han tratado De apoderarse De la sociedad Y por esa actitud Como la tuya O de la quienes Te mueven De decir De decir Que el gobierno No se meta Con los criminales Los criminales Se fueron Apoderando De grandes ciudades De grandes poblados Y de estados Completos del país Por esa razón Por creer Que el gobierno No se debe meter Por creer Por creer Que el gobierno Es el que genera La violencia No, la violencia La generan Quienes con las armas Están buscando Dominarnos E imponernos Su ley Y no Aquí la ley No es Ni del Chapo Ni de los Zetas Ni del Golfo Aquí la ley Es la que nos damos Los mexicanos Y no permitiremos Que otra ley Se imponga Sobre la ley De los mexicanos Ellos son los que Con sus armas Están queriendo Aprovecharse Y quedarse Con las rentas De la gente Y por eso Extorsionan Y por eso secuestran Y por eso Cobran derecho de piso Y lo que más quisieran Los criminales Es un gobierno Como el que tú reclamas Un gobierno Que no se meta con ellos Yo no digo Que tú vengas A defender los intereses De ellos Lo que sí te digo Es que Quienes pretenden Que el gobierno Se quede cruzado De brazos No defienda A la gente Y que los criminales Hagan lo que se les dé La gana con la gente Están muy equivocados A lo mejor Viene otro presidente Y a lo mejor Si hace exactamente Lo que tú quieres Que no se metan Se va a quedar sentadito Calladito Volteando por otro lado Pero pensar Que eso va a acabar Con la violencia O con la criminalidad Es una ingenuidad Se dice de otra manera En mi tierra Pero estamos en público Me enchina la piel Yo no sé ustedes Pero yo extraño De un presidente Hablar Elocuentemente Convincentemente Que como ciudadanos Sientes que la autoridad Te defiende Y te protege Y me enchina la piel Darme cuenta Que eso Es último Que dijo Felipe Calderón Se cumplió Vino ese presidente Que no mete las manos Que se queda calladito Volteado para otro lado Pidiendo abrazos Y no balazos Que se hace el ingenuo Pero que en mi rancho Se dice Se hace pendejo Decir Que en el país Hay gobernabilidad Y estabilidad Reiteramos el llamado A la población A estar tranquila E informada Las causas De los hechos sucedidos El fin de semana Se tienen plenamente Identificadas Abrazos No balazos Cuanto gana esta señora Para ir y decir Que las causas Se tienen bien identificadas Pues no se ocupa Tenerla ahí Pues no hace falta Tenerla a ella Se necesita Que se combata La delincuencia Y se eviten Estos actos de terrorismo Que barbaridad Es ingobernable Destrucción del orden Y crear un clima De terror E inseguridad E intimidando A la población En general Es terrorismo Les guste o no Es terrorismo La expresión Más descarnada Despiadada Brutal Y al mismo tiempo Más vulgar Del neoliberalismo Hacen lo que sea Para cuidar Su fuente de ingresos Y la verdad Coinciden En ese sentido Con sectores Fanatizados De la derecha Que dicen Terrorismo Se volvió Una cuestión Como de un país En llamas Pues es que Fueron tres hechos En cuatro días Sí Pero no está El país En llamas Están zonas Específicas Ese es el asunto Ese es el truco De la propaganda Una Molotov Produce Que todas las cámaras Lo enfocan No era una Molotov No era una Molotov Fueron ¿Cuántos Oxos incendiados? Y perdón Una Molotov Y diez personas muertas En Ciudad Juárez Igual Andrés Manuel Le molesta Que se utilice La palabra Terrorismo Podría uno Buscar una palabra Que se la asemeje Pero para qué Darle vueltas A las cosas Eso es lo que Está pasando en México Cambiar la palabra No cambia la realidad Ahora Les molestan Los adjetivos Cuando andaba En campaña Andrés Manuel Dijo que las podía Todas Que se aventaban La pura Y los con sal Que comía plomo Y cagaba soldaditos ¿Y ahora Con qué nos sale? Qué barbaridad Es ingobernable La violencia Sigue y sigue Incrementándose Solo esta semana Se presentaron Actos de terrorismo En Guadalajara Zitaco Aruirapuato Ciudad Juárez Mexicali Tijuana Y en Senada Con los abrazos Del gobierno La gente vive Con miedo Y el crimen Organizado Avanza Y se expande El país entero Se le está incendiando A López Obrador La incapacidad De gobernar Ya duele A los mexicanos Tristemente México Se está convirtiendo En uno De los más violentos Del mundo La estrategia Resultó Un rotundo Fracaso Y como ustedes Saben En este gobierno Se desmanteló La policía federal Y se les quitó Recursos A las policías Estatales Y municipales Y ahora estamos Por ello Pagando las consecuencias Urge que a la gente buena Se le abrace Y se le proteja Y que a los criminales En apego a la ley Se les combata Y se les detenga Que si estamos exagerando Que si es un complot Que si así hablan En el norte Bueno pues ¿A qué hora va a trabajar Este señor? Para que se entienda Que la inseguridad No es que así hablan Los norteños Que los norteños No son estúpidos Están exagerando Quiero que me digan Si los de Tijuana Si los de Jalisco Si los de Michoacán Si los de Guanajuato Los aguacateros Están exagerando ¿Dónde está La exageración? ¿En el gobierno Que minimiza Y que dice Que así hablan Los norteños Y que así se hablan Entre los tijuanenses? ¿O la exageración Está en no entender Que hay Una grave Crisis de seguridad En el país? Creo que se tiene Que entender otra vez La preocupación De la iniciativa privada La que genera empleo La que genera crecimiento La que genera bienestar Y no descalificarlos Como supongo La gente en México No solo está asustada Por la inseguridad La gente está Cansada De este gobierno Y de sus mentiras Y de sus excusas No se vale Presidente Con sus idioteces Con su cancelación De aeropuerto Con sus votos A mano alzada Con sus dos bocas Y su méndigo Tren Maya Empieces A echarle la culpa Al neoliberalismo A los empresarios Y al pan Y cuanta madre Has inventado No quiero ver En tus mañaneras Puras méndigas Historias Acepte Los errores Y las consecuencias De sus actos Deje de echar culpas Ya nos cansó Que si el PRIAN Que si el CHAPO Que si Lozoya Asuma Asuma Como presidente Las consecuencias De su gobierno Incluso entre ellos mismos La gente de la 4T Los amigos de Andrés Manuel Sus funcionarios Y gobernadores Están desesperados Ocupando un puesto Que no es de su perfil Y no tienen los conocimientos Para resolver los problemas Los conflictos Y llegaron ahí Solo por ser amigos O por ser los Juanitos De Andrés Manuel Marionetas de Palacio Pues muchachos Es un gobierno fallido No puedes decir otra cosa En mi gobierno jamás pasó eso En mi gobierno había paz social Ok O sea No que no hubiera incidentes O homicidios Pero no esto O sea Es Es inaceptable En En un Estado de derecho Que exista En este tipo de situaciones Eso es lo único Que le dice a ustedes Es que Pues hubo arreglos Que no se cumplieron Esa es la realidad Y no debes de meterte En ese tipo de cosas No cumplieron arreglos No deben de meterse Con esas cosas Así o más Cínico El ex gobernador De Baja California Y es que todos Están por el estilo Tienen bien coordinada La boca con el trasero Cada vez que hablan La cagan El día de hoy También les decimos Al crimen organizado A quien está cometiendo Estos delitos Les pedimos Que cobran las facturas A quienes no les pagaron Lo que les deben No a las familias No a los ciudadanos Que trabajan Que un solo ciudadano Tijuanense Pague las consecuencias De que no De quienes no pagaron Sus facturas Les mando un mensaje A los carteles Permiso para que cobran Piso a los locales Y empresas Pero no hagan desmadres La alcalde de Tijuana Es que no hay nadie Que hable algo sensato En Morena Están ocupando puestos Para los que no están Capacitados Y luego El que paga el plato Es el ciudadano Y esto Es desde el presidente Gobernadores Alcaldes Y legisladores La misma historia Están hundiendo Este país En la delincuencia Estamos hablando De una organización Criminal Que de acuerdo A una agencia Que asesora Al Pentágono En este instante De la famosa Cuarta T El gobierno mexicano Tiene contratos Millonarios Con empresas Del mayo Zambada Y cuando digo Que es la misma Presidente Gobernadores Alcaldes Y legisladores De Morena Todos unos buenos Para nada Son como un pendejo Con iniciativa Son muy peligrosos Cuatro días De terror Narcobloqueos Ataques Quema de vehículos Quema de oxos Y 260 muertos ¿Cuántos Asesinatos Subieron El fin de semana? Bueno Fue aquí Donde yo pensé Bien Va a decir Una cantidad Muy muy por debajo Como para recalcar La diferencia Con lo publicado Pero no Así estuvo El fin de semana Esto fue viernes 62 Sábado Y domingo Aunque parezca Increíble Con menos homicidios O sea Tienen 200 asesinatos En un fin de semana En normal Nos quiere decir Entonces Si en promedio En Ucrania Un país en guerra Registran 30 bajas Diarias Y a él Andrés Manuel Le parece gracioso O rescatable Positivamente Según él Decir que Que exagerados No fueron 240 Fueron 200 muertos Y esos Los que dice Habría que ver Si también Están mintiendo Que es lo más seguro Proponer esto Naciones Unidas Encargado Responsable De conseguir la paz Y armonizar Y armonizar a todos Yo propondría Sería el Papa Francisco Siento que él podría Resolver Lo de Rusia Y Ucrania Y como en toda Negociación Que las partes Cedan Para la tregua Y relajar El ambiente En el mundo Que todos los gobiernos Se dediquen A atender las necesidades De sus pueblos Me falta Nada más Una camisa de fuerza Es lo que le hace falta Andrés Manuel Ha enloquecido De plano Armonizar Negociar Ceder Atender las necesidades De su pueblo Es una broma Es exactamente Lo que no aplica En política Todo lo quiere hacer Por sus pistolas Negociar Con quien Cuando Y ahora resulta Que quiere Cual señorita En concurso de belleza La paz mundial Ponte a convertir A delincuencia A respetar Y a respetar Las leyes Cuando menos Hace eso Quiere la paz En Ucrania Y México Tiene más muertes En un fin de semana No mano Como dice Mi tía güera Cáete Guamón Y emprendimos Esta tarea Quizá en un momento Muy complejo Pero que bueno Que la emprendimos Que bueno Que la emprendimos Porque de no haberlo Hecho entonces Quizá ahora Hoy mismo Sería ya demasiado tarde Y una lucha Decidida Para recuperar La tranquilidad Y el imperio De la ley En México La primera obligación Según reza La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Es guardar Y hacer guardar La constitución Y la ley O las leyes Que de ella emanen A fuerza de evadirlo Por parte de quienes Debíamos cumplirlo O debían cumplirlo México fue Por desgracia Entrando a esta Espiral De inseguridad De inseguridad De incertidumbre De impunidad En la que quedó Atrapada Una buena parte Del país Enfrentar A los criminales Sí Por supuesto Deriva Del deber elemental Del Estado De hacerlo Un segundo eje Está en la reconstrucción De las instituciones De seguridad Y justicia En el país Responder Y tener Con qué responder A la exigencia Ciudadana De seguridad Y justicia La reconstrucción Del tejido social Es la injusticia Que más padece El ciudadano Sí entiendo La espectacularidad De las notas Estos Horribles crímenes Perpretados Por una delincuencia No sólo Sin escrúpulos Sino sin razón Y sin corazón Esa es la seguridad Y la justicia Que más reclama El interés De los ciudadanos Y sepamos distinguir Que es otra cosa Bien importante Quién sí Y quién no cumple Qué va a pasar Con la seguridad En el país Sí se puede Y se debe Pienso Y creo que con razón En muchos casos Criticar La estrategia Por la seguridad Sí Esta estrategia Que insisto Es integral Combate a los criminales Reconstrucción De instituciones Y reconstrucción Del tejido social Va a seguir o no Van a seguir Luchando Contra los criminales O no Van a reconstruir Las instituciones Y forzando A quienes no las han Reconstruido todavía O no Qué va a pasar Ya lo estamos viendo Hay seguridad del Estado Únicamente para los amigos Perros Leales Y familiares De Andrés Manuel Los demás Ya nos jodimos No sabemos todavía Es un proceso legal Que se va a seguir Que se va a seguir Se va a continuar Y hay que esperar Nosotros No Actuamos De manera Ilegal Y no hay impunidad Es adelantar Es adelantar Vísperas Es Este Que tengan nota Ustedes En el proceso No nos adelantemos ¿Qué tanto le deberá A Barlet O qué le sabrá El director De la CFE Que lo tiene Bien protegido Señalado por la DEA Y en México Dándose vidas De Virrey Y pide Andrés Manuel Que no nos adelantemos Que no haga más ruido Pero de García Luna Ya lo acusó Ya lo sentenció Cuando ni en Estados Unidos Tienen pruebas Apenas hace unos días Acaban de cambiar La audiencia Para enero Y mientras tanto En México Culpando Calderón De la delincuencia Ordenando No tocar A los delincuentes Son seres humanos Dijo Y los ciudadanos ¿Va cuándo Van a defenderlos? La seguridad Decir que solo se resuelve Con educación o empleo Es faltar a la verdad Cuando vaya una secretaria Bajándose Allá hay un camión En Ecatepec En el Zahualcóyos En Tlaquepaque O en Santa Catarina En Chihuahua En Juárez Donde sea Y la estén amenazando Y la estén violando ¿Cuál es la respuesta Del Estado? Que va a hacer muchas escuelas Para que no le pase nada Ahorita Necesita una respuesta Ahora Aquí y ahora ¿Cuál es la respuesta Para la señora Que han entrado a su casa Una y otra Y otra vez? ¿Y cuál para quien tiene Ahora mismo secuestrado A un hijo A un hermano? Le vamos a decir No se preocupe señora Ya estamos haciendo escuelas No señor Tiene que haber policía Que ayude Y que persiga a los criminales Es como decir Que la diabetes Se cura Y es cierto Con ejercicio Sí efectivamente Amigas y amigos Mucha medicina preventiva Para evitar la diabetes Pero que vamos a hacer Con una señora Que ya tiene el problema Y que requiere Hemodiálisis Y que si no hace Hemodiálisis El Estado por ella Se muere Necesitamos las dos cosas Una cultura de prevención En los demás En los que vienen Pero también atender a la señora Y creo que es lo que tenemos Que tenemos que hacer con seguridad Si se requieren escuelas Y empleos Si trabajamos en ello Pero también se requiere Policía eficiente Comprometida Y que no le saque Gobiernos que no evadan Su responsabilidad En materia de seguridad Ese es el dilema Seguir enfrentando A los criminales Y luchando Por la seguridad O acomodarse a los criminales Y yo creo Amigas y amigos Que acomodarse A los criminales O arreglarse O acomodarse Sería un gran error Para México Todo esto que hemos visto Hasta ahora Se deriva de una sola cosa Corrupción Mientras sigue La impunidad De México Derivada De los abrazos No balazos Donde los organismos Y fiscalías Tienen mejor trato Para los delincuentes Que para las víctimas Porque son humanos Y los afectados Miren de Marte O de donde son La corrupción Genera impunidad Y viceversa Y hablando de impunidad Vamos a A reforzar La terminal 2 Para reforzar Sobre todo La cimentación Porque tiene problemas Estructurales De todas formas Ya también Se tomó La decisión De Limitar El número De vuelos No hay Mucho Riesgo De que se esté Trabajando En reforzar La terminal Y que al mismo tiempo Estén las operaciones Aéreas Se van a limitar Los vuelos Porque Está saturado Ya no se puede Son Muchas Muchas ya Las operaciones En el aeropuerto Y tenemos El aeropuerto De Santa Lucía Y Felipe Ángeles Entonces Se va A A ordenar Lo del uso Del aeropuerto Lo vamos a hacer Porque Está de por medio De la seguridad De la gente Nada más Que Conste No aguantó Porque no le hicieron bien Y Va a estar a cargo De El gobierno De la ciudad De México La obra Cae más pronto Un obrador Que un cojo Resulta que canceló La construcción Del aeropuerto De Texcoco Que sería un símbolo De modernidad Y de grandeza Para la ciudad Y para el México Entero Llevaba Un gran avance Pero pudo más Su rencor Y su venganza Contra los que consideran Neoliberales opositores Miles de millones De pesos Tirados a la basura Por capricho Cientos de miles De millones de pesos Gastó en el fracaso De Santa Lucía Sigue vacío Todo para que ahora No saca Con que el aeropuerto Internacional De la ciudad de México Tiene que ser Reconstruido Otros cientos De millones de pesos Más El aeropuerto Internacional De la ciudad de México No se está cayendo Puede caerse Por falta De mantenimiento Volvemos al principio Se gastó Todo el dinero Y ahora Nos quedamos Sin el aeropuerto De Texcoco Santa Lucía Nomás No levanta vuelo Y el aeropuerto Internacional De la ciudad de México Ya no aguanta más Nos quedamos Como el perro De las dos tortas Ah pero eso no es todo Resulta que le dejó El trabajo De la cimentación Del aeropuerto Internacional De la ciudad de México A Claudia Cheombaum A la que se le cayó El metro Por falta De mantenimiento Conste No aguantó Porque no le hicieron bien Exactamente eso pasó Con el metro De Marcelo Obrad Mario Delgado Y Claudia Cheomba Se les cayó No aguantó Porque no le hicieron bien Darle ese trabajo A una mujer Que por evitar Gastar dinero En mantenimiento Se le cae el metro 26 fallecidos Y ellos siguen impunes Es como si le dieran La dirección De un colegio De mujeres A Félix Salgado Macedonio Se acabaron el dinero En obras Que no dan servicio A nadie Por eso Solo Ordenaron cimentar El aeropuerto Internacional De la ciudad de México Porque no tienen recursos Y aún así Andrés Manuel En su afán De locura Nacionalista Quiere comprar Banamex Incluso a pensar La posibilidad De que El gobierno La nación Fuese dueño Del 51% De las acciones Un banco Pues tiene garantizado Son de los que más Utilidades tienen Entonces No hay Pierde Ahí está el estatismo El totalitarismo ¿Por qué no Lo hicimos? Porque Ya no tengo Tiempo Ni de vida Ni en política No le falta Andrés Manuel Un arrastrado Que le hable El oído Y lo convenza De puras tarugadas ¿Quién le dijo A este señor Que el gobierno Sabe administrar? Son Un estómago Todo lo que les cae Lo hacen caca Nuestro país Está chorreando Sangre Insultos Opensas Son hipócritas Son corruptos Son conservadores Están aliados Con la mafia Del poder En el pasado ¿Por qué callaron Como momias? Mentiras Difamaciones Difamaciones Los que callan Como momias Son esa bola De lambiscones Que rodean A los poderosos A cambio De un hueso Y que son incapaces De corregirle Una sola coma A sus mandatos Y decretos A sus proyectos De leyes Esos son Los que callan Como momias Ellos son Los que la historia Juzgará Aquellos que por un hueso Simularon Y callaron Esos son Las verdaderas momias Esos son Los perros mudos Esos son Los salameros Esos son Los arrastrados Andrés Manuel Tiene que aceptar Que ya no puede No da más Lo intentó Fue una llamarada De petate De demasiadas expectativas Para tan pobres realidades La capacidad Ejecutiva Nosotros estamos Saturados Ya no Podríamos Eficiencia Calidad Trabajo Tiempo Determinación De las obras Honestidad Ahorros Sí Pero Nos faltan 250 Instalaciones Militares Para la guardia Nos faltan Cursales Del banco El bienestar Nos faltan Como min Nos falta Pues como Como 600 kilómetros Del tren Maya Nos falta El aeropuerto El distrito de Tulum Nos falta Nos falta El distrito de Riego En Nayarit El nuevo acueducto A Monterrey Ya no Podríamos Estamos Saturados Otros sexenios Los presidentes Invitaban A los ciudadanos A creer en ellos mismos A luchar por superarse Que si se podían alcanzar Las metas Que se propusieran Estudiar Trabajar Poner un negocio propio Ambicionar Salir adelante Me llenó de enorme emoción Ver en ustedes El rostro de triunfadores El rostro Que realmente Queremos mostrar Como mexicanos El de ser triunfadores Que no hay misión imposible Que cuando nos proponemos Alcanzar un objetivo Se logra Este rostro de alegría De luchadores Incansables Del esfuerzo Repito Y de la dedicación Y perseverancia Que cuando se propone Alguien en la vida Alcanzar algo Si se puede Cuando se proponen algo Lo pueden alcanzar Rostros de triunfadores Rostros Con sed De lucha De triunfadores De querer acreditarse Frente a los demás Que si pueden Y que no hay límite Alguno Que les puedan imponer Cuando ustedes Se proponen realmente Lograr un objetivo O una meta Sepan quererse A sí mismos Sepan quererse Y sepan creer En ustedes mismos Quiéranse tanto Que sepan que Por quererse Tienen el talento Y la capacidad Para alcanzar Cualquier meta Que se proponga Mantengan siempre Una actitud positiva En la vida Ustedes van a encontrar Lo que se fraguen En su mente Lo que esté En su mente Si piensan Positivamente Tendrán Energías positivas De que a veces Aspiramos A que muchos Nos quieran Cuando la mayoría De la gente No se quiera A sí mismo Por eso les digo Quiéranse mucho Y crean mucho En lo que pueden lograr Propónganse metas Muy altas Porque las van a poder Alcanzar Van a descubrir Lo lejos que llegan Crean en ustedes mismos Piensen siempre De forma Creativa De manera innovadora Cuando Tengan algún Tropiezo Sepan levantarse No se queden ahí En el suelo Aprendan incluso Hasta de los fracasos Quiéranse Y crean En ustedes mismos Llegarán tan lejos Como se lo propongan Tan lejos Como lo imaginen Tan lejos Como lo sueñen Tan lejos Como lo piensen Y tan lejos Cuanto mantengan Esta actitud positiva De llegar muy lejos Andrés Manuel En cambio Este presidente De cuarta Solo invita A aspirar A la pobreza Ya vamos A pasar De la fase De la austeridad Republicana A una fase Superior Que es la de la Pobreza franciscana Este Y vamos a llevar a cabo Medidas de austeridad Adicionales Como vamos a reducir Bastante Casi Casi no va a haber Viajes Al extranjero Por teléfono O por Teleconferencias Vamos a reducir Viáticos Aún más Quiero informarle Al pueblo Que desde que estamos En el gobierno No hemos comprado Un vehículo Nuevo Yo la camioneta Que tengo Ya tiene 280 mil kilómetros Para seguir Manteniendo ahorros Sin aumentar impuestos Sin aumentar el precio De las gasolinas La fórmula es sencilla La fórmula es sencilla Mentir Mentir Y mentir Ahorros En donde están Que no ha mentado La gasolina Bueno Se ve que López Obrador El presidente mexicano Quiere ser papa Después de Francisco El argentino Peronista Porque él dice Que ahora va a practicar La pobreza franciscana O sea El papa Francisco No vive en pobreza franciscana Porque vive en el Vaticano ¿No? Pero Obrador Si dice que va a vivir En pobreza franciscana ¿En qué consiste? Dice que ya no van a comprar Autos nuevos Y no van a viajar al extranjero Pero eso no mide Que seas un buen presidente Yo no tengo problemas Si el presidente Se compra un avioncito O un buen carro blindado Lo importante Es que sea un buen presidente Y Obrador es un muy mal presidente ¿De qué nos sirve Su pobreza franciscana? Es un muy mal presidente ¿Quién le dijo a este señor Que los mexicanos Queremos más pobreza? ¿Por qué no mejor Nos invita A la riqueza californiana O tejana Para tener mínimo casas Como la de sus funcionarios O la de sus hijos Todos los de izquierda Hablan pestes Del imperio yanqui Pero no se compran casas En Venezuela Nicaragua Cuba No Se las compran En los Estados Unidos Habla de pobreza franciscana Y su hijo El Chocoflan Lo manda a Europa A Reino Unido Nada menos Utiliza la embajadora Aquella Que habla Como la reina Isabel ¿Se recuerdan? Hola a todos Soy Josefa González Blanco Ambassador De México En el Reino Unido Más Más daño ¿Ustedes ven Que aceptar comerse Una manzana Que te ofrezca Una bruja? Y todo Para recibir Apenas unos Taquitos de chipilín O es eso O te queman En la mañanera siguiente Impunidad A más alto nivel Pero en este país No pasa nada Si la DEA documentó Que Manuel Barret Estaba en la nómina Del crimen organizado En aquellos ayeres Y participó En el asesinato De la gente Quique Amarena Impunidad De extorsión Corrupción En los funcionarios De este gobierno Total Si el presidente Lo hace ¿Por qué nosotros no? En fin Eso es lo que yo también Estoy tratando de tejer Aquí con los empresarios Que nos den huchadas Y venga A mi paraíso Cuando menos Alguna buena Un gesto de buena Si está hablando Casi de 900 millones De pesos Esto es para nosotros La mochada Por delante En la verdad Cualquier Marzo Veniría O sea que el moche Martes de Jaguar Cambiará nombre Ahora se va a llamar Martes de Callar Calladita Se ve más Bueno No iba a decir Más bonita Pero Siendo la idea Sanzores Ni con Photoshop La gobernadora De Campeche Protegida De Andrés Manuel Ahora pidiendo Moches millonarios A empresarios Ahora sabemos De quien aprendió Su sobrino A ver si también Le tumban la puerta De su casa Y luego de que Los cachan En audios y videos Se hacen las víctimas Demandando Al que los descubrió Las denuncias Las presentamos En octubre Del año 2020 No hemos tenido Respuesta Me vi en la necesidad De promover Un juicio Digamos de amparo Ante un juez No pero eso es un Eso es un error A mi me han ayudado Nada más Tres elementos Primero la constitución Segundo Mi asesor jurídico Pablo Hernández Romo Valencia Y número tres Mi pequeña Y verdadera Familia Mi hijo Y mi esposa A mi no me ha ayudado Absolutamente Nadie Si claro Yo me presenté Vaya de inmediato Para que las investigaciones Fluyeran Nunca fui requerido Tampoco se citaron A las personas Que yo denuncié Porque cometieron Delito Del señor Carlos Loreto No se hizo nada Con Vaya con este recurso Con este recurso Como se llama Se utilizaron Ese recurso Que además Estos señores Digamos de la televisión Y nuestros adversarios Bueno pues Ahí exageran Que fueron yo no sé cuánto Millones Etcétera Etcétera Aportaciones Fueron aportaciones O sea para Apoyar El movimiento Con el tema Digamos de gastos menores Gasolinas Etcétera Etcétera Para que nosotros Pudiéramos Digamos Movilizarlo Poder efectivamente Digamos cumplir O sea con ¿No? Con organizar Digamos A la gente ¿No? Que estaba ¿Cómo se llamaba? Vaya La gente Que quería realmente Un cambio verdadero En nuestro país Pero Pero ¿Cómo se llama? Pero si fui Esto ¿Cómo se llama? No cometí Ningún delito Me siento Con la conciencia Muy tranquilo Estoy consciente Que yo no Cometí Ningún delito Yo no estoy pidiendo Un favor a nadie A ningún funcionario De ningún nivel Vamos a ir Hasta sus últimas Consecuencias Hasta donde tope Y hasta que rechigne Es decir ¿Sí? Vamos a hacer Uso De todas las armas De todas las herramientas De todos los elementos Que la ley Pone en nuestras manos Hasta que se investigue Este caso A fondo Se esclarezcan Los hechos Y se haga justicia ¿Sí? Pero si ¿Cómo se llama? Si fui objeto De una manipulación De una difamación Qué cínico Le manda a Carlos Loret Y todos lo vimos a él Recibiendo el dinero Son aportaciones Dice Y no se hizo nada Con el dinero Sí, claro Lo que queda claro Es que deja ver Un cierto enojo Con Andrés Manuel Según su abogado De Pío López Debe ir a declarar Andrés Manuel Para ver qué pasó Con los dineros Hasta creen Pobres Pero no franciscanos Bola de pancheros Amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Por favor Regálenme un like Manita arriba Si no se han suscrito Pues háganlo Que es gratis Y no olviden Picarle a la campanita Para que le lleguen Notificaciones Cada vez que yo suba Un video Gracias por entrar En mi canal Urgente B Mi nombre es Paco Man Y nos vemos A la próxima Chao Chao Chau 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 Chau